Ella es María y se dirige al centro de salud para vacunar a su bebé contra la influenza tipo B. Pedro, por prevención, recoge a sus hijos para llevarlos al doctor ya que hay un virus de varicela en la escuela. Carla está embarazada y quiere que su hijo nazca bien, así que acude al centro de salud a vacunarse contra difteria y tétanos. Diana se preocupa por la salud de su papá, así que lo lleva a vacunarse contra la neumonía. Una amiga me contó la importancia de vacunar a mi bebé en los primeros meses, porque hay enfermedades que podría encontrar que no tienen cura. Y me han dicho que la calidad de las vacunas es muy buena. Gracias por ver el video. En la escuela de nuestros hijos hay un virus y nosotros queremos que nuestros niños no se contagien. Así que los hemos traído oportunamente para garantizar que estén sanos en la escuela. Gracias. 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 Su carnet de vacunación. Usted puede llevar un control detallado de las vacunas que tiene y las que faltan. Gracias. 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 Te da salud y te sientes bien. Ministerio de salud pública del Ecuador. Gracias. Gracias. Gracias.